En alta si baja la arrogancia y el orgullo siempre van a acompañarme Si no hago que me respeten entonces dime como van a respetarme Yo siempre he tenido miedo pero hasta con miedo le echo pa' adelante En las buenas o malas arriba y abajo soy un arrogante Nadie va a ganarme, sigo camillando con todas mis clics hasta que pongamos a la familia adelante Y a veces me cuesta hasta concentrarme El camino es duro pero se hizo pa' que los duros lo aguanten El camino es duro, maduro, ha sido mi vida Tener que luchar por mami, por un plato de comida Ya no me paso en la esquina, ahora me paso en la cabina Grabando y pegando canciones pa' ayudar a mi familia Ya es que me miraba muerto en algún velorio Ahora tiene que morderse porque fui subiendo solo A base de fuerza y sin coro y aunque andé tapado en oro Hay veces que también caigo y hay veces que también lloro Y a Diosito yo le oro pa' que no me deje solo Porque me han regalado como me han tirado plomo Por el pico estos palomos, negro o blanco nunca hablamos Yo soy de verdura, los míos no lo abandono Quiet on fire En alta si baja la arrogancia y el orgullo siempre van a acompañarme Si no hago que me respeten entonces dime cómo van a respetarme Yo a veces he tenido miedo para estar con miedo le echo pa' adelante En las buenas y malas arriba y abajo soy un arrogante Nadie va a cambiarme Sigo camillando con todas mis clics hasta que pongamos a la familia adelante Y a veces me cuesta hasta concentrarme El camino es duro pero es preciso pa' que lo es puro y aguante Otro día que pasa y todavía no veo ganancia Todo más complicado desde que a los míos los tengo a distancia Tuve que buscármela porque yo no tuve esto en mi infancia Tengo el corazón roto pero no se nota atrás de la elegancia Perdí personas pero nunca las busqué Perdí mujeres mil veces me enamoré Mil veces lloré y me equivoqué Mil veces fallé no tuve la razón pero no me doblé Sigo siendo el mismo y con o sin dinero Sigo con los mismos que estuvieron cuando estaba en cero Si tú estás mal yo te acompaño soy un compañero Si cuido mi familia yo por la tuya me muero Corazón de acero Vida de guerrero Yo estoy pendecido por esa gente que tengo en el cielo Con sol y agua cero Me mantengo entero Perdí por orgullo pero por orgullo vuelvo y recupero En alta si baja la arrogancia y el orgullo Siempre van a acompañarme Si no que me respeten entonces dime cómo van a respetarme Yo a veces he tenido miedo pero hasta conmigo le choco adelante En las buenas y malas arriba y abajo soy un arrogante Nadie va a ganarme Nadie va a ganarme Sigo camillando Con toda mi click hasta que pongamos a la familia adelante Y a veces me cuesta hasta concentrarme El camino es duro pero si se apacan los duros lo aguantan Oye La casa de las tendencias Vaya company Con la bestia Matías Emili O baralla Nera Mestas tombados corridos De chile pa' mí Mestas tombados 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 Gracias por ver el video